Bueno, buenos días y gracias por asistir a esta presentación. Pues es una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia que lleva la Junta de Castilla y León, que estamos desarrollando en esta consejería, de acercar la cultura, una cultura de calidad, a toda la ciudadanía y también a la creación de nuevos públicos. Un skate room, que todos sabemos, un juego detectivesco, pero que no es habitual que este tipo de juego se enmarque en un archivo. Todos sabemos o todos tenemos una imagen de lo que son los archivos. Lugares de estudio, lugares donde se conservan los documentos, donde se conserva nuestro patrimonio documental. Pero en este caso también no solamente nos queremos quedar en esa parte más tradicional, sino que damos un nuevo paso. Un nuevo paso además que lo enmarcamos en la estrategia virtual, en esa estrategia online que ha fomentado y que ha multiplicado exponencialmente la pandemia. Todos sabemos que a lo largo de estos meses hemos tenido que dar en la consejería un vuelco, un vuelco de las actividades presenciales al entorno virtual, implementando nuevos canales de comunicación. Y en este caso lo que hacemos es utilizar este nuevo producto cultural, un producto cultural novedoso, un producto cultural de calidad, para acercar los archivos, los documentos, la historia que depositan en estas instituciones culturales para acercarlas a todos los ciudadanos. Gracias por ver el video.